Asuntos sociales, salió el trabajo de exclusión social y ha habido gente, por ejemplo, como a mí, que no nos han dado plaza en el trabajo de exclusión social, ya que ellos dan trabajo solamente a quien ellos quieren y ayudan a quien les da la gana. Yo, por ejemplo, soy madre de tres niños y a mí no me han metido en el trabajo de exclusión social y yo creo que es una injusticia, ya que yo no cobro ninguna ayuda, ninguna prestación y nada de nada. Ellos se basan en que nosotros hemos ocupado una vivienda y por el hecho de ocupar una vivienda no tenemos derecho a un trabajo digno. Entonces, yo aquí quiero denunciar a que el Ayuntamiento de San Lucas está jugando muy sucio con las corralas con las que hemos ocupado viviendas y nos está haciendo mucho daño. Le está jugando con la dignidad de las personas y somos gente que debemos de luchar para que esto no suceda. Entonces, yo aquí quiero denunciar muy claro, muy claro, muy claro que con nosotros no van a poder. No por el hecho de que no nos den un trabajo, nosotros nos vamos a hundir. Nosotros vamos a seguir luchando por el tener un techo digno y un trabajo digno, con el que puede sacar a nuestros hijos adelante. En las corrales hay muchísima gente que se ha quedado fuera de ese empleo. Y ellos se basan solamente en eso, en que no estamos a padronar las viviendas y es que hemos ocupado una vivienda. La gente que estando ocupada no merece el trabajo y yo creo que eso no es justo. Yo creo que está claro. Ustedes preguntanme lo que quieran y yo contesto. Yo hablo en nombre propio y en nombre de las corrales, porque hay muchísima gente que se ha quedado fuera del trabajo. Bien, se sobreentiende que la violencia que usted acaba de hacer, culpa al ayuntamiento, que esto es una venteta polémica por las críticas de las corrales y sus habitantes que están en estas viviendas ocupadas en el choque de esa ayuntamiento. Por supuesto que culpa al ayuntamiento, a la Arcadia, a todos los que sean de ellos. Que solamente por ellos es lo que estamos pasando nosotros estas necesidades. Asuntos sociales, pedían unos papeles, pedían la vida laboral, es como que tú no estabas cobrando nada y la situación de cada familia. Pero vamos, yo me quedé fuera, no sé por qué. Que estuvieran en exclusión social. Primero y antes que nada que estuvieran en exclusión social y que en esas familias llevaran mucho tiempo sin recibir ayudas ninguna. ¿Cuántos son más jóvenes que han quedado fuera del programa? Creo que unos 15. De corrala creo que unos 15. ¿Es cierto o es cierto? No lo sé. ¿Con hijos? Con hijos, la mayoría con muchos hijos. Hay gente con cuatro hijos, yo por ejemplo tengo tres. Hay gente que no les recogió los papeles. Hay también gente que no les recogieron los papeles, que se negaron a recoger los papeles porque estaban de Ocupa. Ni siquiera pudieron optar a echar los papeles. Yo por lo menos lo sé, pero hay gente que ni siquiera lo han echado. ¿Por qué? Que por el derecho de estar de Ocupa. No merecían ni el trabajo ni merecían nada. Que a ellos les negaban atender a la gente que están de Ocupa. ¿Pero se lo dice asistenta? La asistenta. Lo dice asunto social porque dice que es mandado por el alcalde de San Lucas, por el ayuntamiento.